y los lectores su escritora usmarita para invitarlos a la gran feria escolar en el hotel panamá centro de convenciones vasconúñez de balboa yo estaré en la feria de 11 de la mañana a una pm sábado 7 de marzo yo voy a estar ahí van a estar mis 24 novelas sobre todo la más reciente la continuación de roberto por el buen camino 20 años después podrán tomarse fotos con la escritora en fin y conversar conmigo un abrazo